De ese... Madre mía que casi me caigo Que me caigo por un huequecito No, no te caigas por favor No Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy nos encontramos En Tony Land Network Este servidor es un servidor no premium Ahí me lo encontré por si quieren entrar Ahí les voy a dejar la IP en la descripción También les voy a dejar la tienda en dado caso que se quieran comprar un rango Les voy a dejar el Twitter si lo encuentro Les voy a dejar todo lo que quieran sobre este rango Ya saben que yo cuando grabo en un servidor no premium Trato de traerles todo en la descripción Para que no tengan ningún problema Y algo que me gustó y mucho De este servidor es que, chequen esto Bueno este es el lobby de Skywars Pero chequen esto Aquí te pone Mapas Rush Y acá que no dice que no son mapas Rush Pero son como que mapas más normales O sea, tiene una sección De mapas Rushers Así que si eres del tipo de jugador como yo Que le gusta jugar nomás en los Rushers Pues te invito a que juegues A estos de acá Y si no, si quieres jugar más tranquilo Pues a estos de acá Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Ala, what the fuck Oye, oye, oye Este mapa, o sea Haciendo claro Haciendo claro Está feo O sea, se ve feo Pero está bien chido O sea, respecto a jugabilidad A mí me gusta mucho O sea, como que es Súper sencillo Pero va a lo que da ¿Sabes? No, no, no No se anda con tonterías Y bueno chicos También decirles que este servidor Obviamente no tiene solamente Skywars También tiene Edwards Que por cierto Me di cuenta De que En Edwards Todos pueden votar por cofres OP O sea, si te gusta jugar Edwards Con cofres OP Pues te recomiendo que entres aquí Así que Yo no soy mucho de Edwards Pero hay jugadores Hay suscriptores Que son mucho de Edwards De que Oh, si vamos a jugar Edwards En vez de Skywars Así que pues si te gusta esa movida Pues Podrías venir aquí Y todo el rollo En este video estoy grabando Con suscriptores Pero Les pedí Que por favor No me hicieran focus Que no me pidieran fotos Y Y Y que no me Y no que no Que no me pidieran Tim ¿Por qué? Para hacer un video más entretenido Básicamente Porque pues si no Pues todo el rato voy a andar haciendo Así como que Así, si Tim todo el rato Y Quiero dejar eso Más para mis directos En donde estoy platicando más tranquilo En donde estoy tomando fotos Con suscriptores Y todo ese rollo A ver tú compa Te quiero mucho Te amo Y todo lo que quieras Pero GG GG Y tú también Pum Soy muy rata ¿verdad? O sea Mato a todos así Un saludo DrogsGrox Perdón por matarte Pero Otro Otro No Me tenía que pasar O sea Estaba matando tantas personas Desde el medio Ah y ganó Y ganó El que me mató Pues GG WTF Ahorita estoy jugando Nada más los mapas De la sección Rush Ahorita me meto A un mapa normalillo Pero también decirles Que si quieren Tener el rango youtuber En este servidor De hecho Es muy sencillo No tienes que ser así Como que Ah Veintemil suscriptores Para tener rango youtuber No no Aquí con tener Mil suscriptores Tienes Pérate si eran mil O cuantos eran Eran Si eran mil suscriptores Y Para Tener el rango Mini youtuber Pues es la mitad de mil O sea 500 suscriptores Y ya con eso Puedes tener un ranguito aquí Puedes grabar Puedes tener Eh Como se dice Ventajas Bueno no se si realmente son ventajas O O simplemente te dan un nick Así que pues Tú sabes si te lo quieres poner o no Pero Te piden obviamente Que hagas una review Porque si no haces review Madre mía Cuanta gente hay aquí Están ciento y la madre Sabes A ver A ver Vamos a tratar De que se tranquilicen todos Si si aquí no pasa nada ¿Verdad? ¿Verdad crack? Ok Si quieres team Si 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 No Ala ¿Quién me disparó? ¿Quién? Tú fuiste ¿Verdad? Tú fuiste Crack Crook Fiera Máquina Este Colombia No sé si es el real O es el fake Porque Obviamente es un servidor No premium O sea Aquí se puede registrar Siento y la madre Con cualquier nombre Pero esperemos Que sea el real Y no el fake ¿Sabes? Así que vamos a hacerle Un Un rap de series A este vato Madre mía Oye tú no tienes armadura ¿Eh? Pero puedes tirarme Así que pues Ay Madre mía Puyigi Puyigi ¿Sabes? Puyigi ¿Por qué tengo tanta armadura? Y los suscriptores Como que no tienen ¿Sabes? O sea ¿Qué pedo? ¿Eres el último? Ok Nomás porque eres el último Si no te la tomaste La sacas del video Una Dos Ya está Uy cañón Que me caigo solo Que me caigo solo Chaval Ok Esto para acá Mira le hago la 13-14 Vamos a hacerle la 13-14 Vamos a hacerle la 13-14 14-14-14-175 Opérate No me salió No me salió No me había salido XD GG Compas Compas Ni que fueran Mike Cracks Compadretes Y todo el rayo Este men Y bueno Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Este mapa Hasta este momento Creo que es el mapa Que más me gusta Creo No sé Porque O sea Faltan muchos Por probar ¿Sabes? O sea Toda esa sección Creo Creo que todos son Son Propios de este servidor No sé No estoy seguro Pero creo que todos los que están En la sección rush Son de ellos Porque a los tres que me he metido Nunca los he visto Así que pues está Está cool por ese lado ¿Sabes? Por ese lado Está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Porque a mí me gusta Que sean mapas diferentes ¿Sabes? A mí me gusta que Entre acá y lo ¡Oh! Son mapas nuevos ¡Uah! Se mueve todo el rollo Y nomás no me paro de No paro de hablar Porque esta partida No es No Como que no empieza ¿Sabes? O sea ¿Se puede poner barra global? ¿Global? ¿Global? ¿A eso ya está? No, no se puede A ver Barra G ¿A eso ya está? Tampoco se puede Eh No pues Pues ni modo Voy a tener que esperar Voy a hacer un corte Y cuando empiece la partida Vamos a Reanudar el video Y bueno chicos Parece ser Que ningún suscriptor Se dio cuenta De que me metí Este mapa Y nomás como que 8 suscriptores Fueron los que estaban atentos Y los demás como que Ni se metieron ¿Sabes? No sabían ni dónde estaba Así que pues Voy a tener que jugar Esta partida Con 8 usuarios No se pudo llenar el mapa Lamentablemente Siendo de los mapas Que más me gustan Pero pues Algo es algo ¿Sabes? Ya tan siquiera No empezamos la partida Con 3 jugadores O sea Con que no empiece Aquí con un jugador Nada más Pues yo estoy feliz Necesito pantalones Es lo único que necesitaría A ver A ti te voy a tirar primero Órale ¿Lo tiré? La verdad Pásale 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 Este vato Que no quiere pasar El Eric Madre mía El Eric Ok Voy a ir por acá No habrá alguien Que ya haya pasado Para el medio A ver Para acá Ahí ¡Ah! Me asustas Es que Toma Espérate 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 Me había asustado Eso no se vale What the fuck Ay Joder Sumais Uh Uh Esa cosa estuvo super intensa A ver Tú primero Órale Primero Y luego aquí voy a hacer la rapiña Al Colombia XD XD LOL HD 4G A ver A ver Tienes un corazón Bueno no Yo tengo un corazón GG Yo como si nada En la partida anterior Dándole golpes a todos Sabes Como que Oh si fiesta Pégale a este Pégale a este Y ni siquiera me había fijado En mi vida Y Su madre De repente me matan Sabes Como que No Porque Porque bueno Me lo merecía Sabes Estaba haciendo así Como que Rapiña a todos Porque les estaba pegando Así Como que por la espalda Pero pues bueno Ya 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 me tocaba Que me mataran Había matado a dos O no me acuerdo Si maté a dos creo Así que nada Vamos a jugar esta partida Otra vez El mapa Se llama Desier Deser Madre mía Que casi me caigo Que me caigo Por un huequecito Como no No te caigas Por favor No Bravo 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 Estupendo O sea Estupendo Woo Simón Donde me caí Donde me caí Como subnormal Aquí verdad A ver Puedes saltar De aquí Digo Digo O sea Cubo Cubo Escúchame Escúchame Cubo Salta De este bloque A este bloque Y ya No No hagas esto de Uh Te caes Y ya No Eso no Caca No podía faltar Un fail O sea Ya se había tardado Cubo En que presentara Un fail De ese calibre O sea Ya había Ya había hecho Uno que otro fail En las partidas anteriores Pero no uno En el que me cayera Como subnormal Fiesta Simón Así que nada chicos Vamos a hacer un bridle Porque soy subnormal Ay Ya cubo Por favor Deja de caerte Tonto Actívate los hacks No es que no me quiero Activar los hacks Actívate los hacks Es que no me los quiero Activar No quiero que se vean En video O sea No quiero que se graben Y que mis suscriptores Uso que Saben que uso hacks Que te actives Los hacks Y ya Para que traigas Partidas mejores Bueno Bueno Me voy a activar Pues ya que A ver aquí Y lo leo aquí Pongo acá Así Acá dibujo un círculo Redondeo todo esto Cuadro Triángulo Y ahora sí Círculo Triángulo Cuadrado Autoclick Activado Ahora sí chicos Es la segunda Partida Ya como que me siento mejor Y ya Uf Uf Ya Ya No me activé los hacks No 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 me los activé No no Simplemente Fue que estaba jugando O sea Uf Ya practiqué Me metí a VanLion A VanLion Dice el VanLion Simón Como si siguiera abierto Ahora sí Vamos a irnos para el medio Ya me activé el kill ahora Que diga El autoclick No no Que diga El ¿Cómo se llama? Es que ya caliente Sí sí Uf Uf Ya Ya caliente Ya Ya soy mejor Ya aquí nadie me gana Yo reviento a todo mundo Cuando vienen Yo los reviento Haz la fregada Espérate Espérate men Oye 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 Crack Crack Fiera Máquina Número 1 Mastodonte No sé cómo más se puede decir Te queda uno de vida GG No, no, no Me viene otro Buena esa Crook Casi te sale A ver GG compa GG Y Tu 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 Madre mía Qué buen Bridley Oye Oye Tú sí te pareces a mí Te haces un medio Te haces un medio Y te caes Ándale Igualito que yo A ver Quiero una pechera de diamante Por favor Y unos pantalones Que se estoy viendo por aquí A ver A ver A ver Que me vienen Que me vienen Que me vienen Mures pantalones A ver Gracias Esto por aquí Esto por aquí Ok Ya me viene Me viene Me viene No tienes casi vida A ver Quiero que me venga uno primero Uno primero Pero quiero un arco también Sabes Un arquito A ver Oh Lol Lol A ver Sí vente Vente Aquí tengo pastel para ti Tú vente Tú vente Ándale Simón Tú vente Madre mía Oye Oye Pero tenías que venir para acá ¿Quién quiere pastelito? ¿Quién quiere pastelito? ¿Tú quieres pastel? Bueno Ese cubo Como que no quiere pastel ¿Verdad? Ese cubo quiere Quiere paz mundial Madre mía No pues Otro que se muere Creo que estos Si son mis suscriptores ¿Verdad? Sí, sí Faltan dos jugadores más Que Ah no Es nada más falta Eric Ah bueno Vente Vente pues Eric Vente Aquí Rapidísimo Rapidísimo Tómate la foto En Tres Dos Uno Ok ya Ya te la tomaste Y ahora sí Vente Oye no tienes armadura eh O sea Te mato con la mano ¿No eres el último? ¿Quién más falta? Gigi Eh Hola Hola ¿Dónde está el que falta? Mira Ahí hay puente Ahí hay puente Aquí hay puente 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 El último que quedaría sería ese O sea ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que buggeé la partida O sea Nomás me falta que buggeé la partida ¿Verdad? Nomás falta eso Bueno No sé A ver ¿Me puedo morir? Sí ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Nadie ¿Verdad? O sea ¿Qué? Inserte música de aliens Aquí Blanco y negro Contraste al máximo Volumen a tope Suficiente Su-fi-ciente Como no me quedé a gusto En la partida anterior Que jugué en este mapa Ya como que todos Estaban allí en el medio Bueno no Ahora todos sí Estaban en el lobby Esperando a que dijera ¿Cuál mapa nos metemos? Y dije Camp Y luego se van a meter todos Y pum Ahora sí sigue lleno el mapa Ahora sí No como la partida anterior Que éramos como Ocho personas creo La mitad del mapa Así que en esta partida Pues ya se supone Que deberíamos estar todos Y pues nada También decirles que Este servidor Tiene O sea No tiene el bug Que tiene Cubecraft Que me ¡Ah! Me fastidia a mugre Cube Que no arregla esa porquería Ya sabes O sea Quieres captear los bloques Te los tira Así como que No, no quiero tu bloquecillo Bueno Pues bueno Me la estoy jugando demasiado Haciendo Briley Aunque en realidad No es así como que La gran cosa Pero bueno A ver Ese Con que nadie me vea Ok Si me vieron Si me vieron Me Hijo de tu madre A ver Tú primero Tú primerito Y luego ya vi que venga el otro Y me remate la vida A ver Tú, 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 tú Ok, ok Ok, ok, ok Es por aquí Y si te vienes Crack Si te vienes Te reviento Es que no puedo tomarme foto Te quiero y te amo Y todo lo que quieras Pero pues GG Si se salva Ok No se salvo Iba a decir Si se salva Le doy una foto Bueno en realidad Pero bueno Eh Eh No tengo nada No Buenas intenciones Croc Uy Uy que te voy Uy que te voy Uy 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 casi Uy casi Que me matas Que me matas Uy Ya se rindió Ya fue así como que No ya mejor no Uy Se me petó ahí un ratito En lo que estaba haciendo el vlog Creo que eso fue demasiado épico Para Para Oye 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 Tienes una espada de diamante Ah yo también Jeje Jeje X Dead X Cuanta vida tiene Tenemos casi siempre Casi siempre tenemos la misma vida Cuando lucho con Colombia No se si es fake o es real Pero bueno Te quiero Eh Esto aquí Oye voy a tener full diamante Voy a tener full diamante Voy a tener full Ay espérate Voy a tener full diamante Por dos Voy a tener full diamante Por tres Voy a tener full diamante Por cuatro Ahí está GG Ok Ahora Falta esperar A que Jeje ¿Sabes? En vez de ir a por ellas Voy a esperarlos Espérate Déjame agarrar la cubeta de agua Bueno Con esta de lava Esta aquí Quiero tener todo listo Para un enfrentamiento Oh Hay un coge aquí Lol 10 con 5 Oh no tenía espada Que bueno que me di cuenta de eso Que bueno que me di cuenta de eso Tu eres el último No se si eres el último No Pero voy a ir a por ti Si 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 Voy a ir a por ti Te voy a reventar la vida Oh No 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 Estás haciendo la de La de No 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 A ver Espérate Espérate ¿Dónde tengo una shot? A ver Para acá Para acá Para acá Me tapaste Me tapaste Me tapó el desgraciado El desgraciado Se cayó Ah bueno Ah bueno Si te caes pues está bien ¿Sabes? Se supone que aquí gana el último sobreviviente No el primero que se cae Si ganara El primero que se cae Yo creo que tendría 20 victorias ¿Sabes? ¿Tú qué? Tienes una carita feliz Ah no Esa es la sonrisa Soy tonto Esa es la sonrisa Soy subnormal ¿Quieres foto? Vente pues Vente pues Rápido 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 Bueno no quiero foto No quiero foto No quiero foto Ok 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 Creo que con eso lo demostró ¿Verdad? Porque Porque si quisiera foto Hay que hay un ¿Por qué pones la cámara de F5 cubo? No sé Porque soy tonto Y ya está GG Ahora sí GG Ya pude ganar en este mapa Madre mía Madre mía Ah por cierto Los requisitos del sorteo Van a estar en la descripción Porque se me olvida siempre decirlo Pero están en la descripción Es que estoy sorteando dos rangos En este servidor Por si quieren tenerlos Pues estaría bastante 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 cool Oh este vato tiene la skin Que yo tenía antes Lol I love you Y bueno chicos Ya basta de mapas rush Ahora sí Como última partida Vamos a jugar un mapa normal Este es un mapa normal Por ejemplo Es el mapa desert Este Nunca lo Oye me gusta Si fuera de tonterías Me gusta este mapa Pero bueno Vamos ahora sí Continuar con la partida Para tratar de ganarla Vamos a tratar de hacer La mejor partida Que hemos tenido en este video No Ah Bueno 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 Parecía Danny Rep ¿No? O sea cuando Cuando Ah Me acuerdo que ayer Me puse a ver los videos De Danny Rep Así nomás para recordar Viejos tiempos Cuando Danny Rep Subía videos Que acá Que acá Empezaba las partidas Y lo Bueno 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 Ah Que recuerdos Me acuerdo que antes Me gustaba mucho ver Danny Rep Pero así demasiado ¿Sabes? Así que sacaba un nuevo video Y ah Nuevo video Nuevo video Nuevo video Lo tengo que ver Lo tengo que ver Lo tengo que ver Primero comentario No realmente yo cuando veía Cuando veía los videos De Danny Rep Nunca Pero nunca Nunca Le decía Ah cañón ¿Qué pedo? Ah que loco Nunca le comentaba en los videos Era así como que El usuario silencioso Que de hecho Yo creo que tengo muchos usuarios Silenciosos En mi En mi comunidad En mi En mi ¿Cómo se llama? Suscritos a mi canal Que ven mis videos Pero no comentan nada Porque son tímidos No se crean No porque Muchas veces como que Eh ¿Para qué le comento? ¿Sabes? Y quiero Que ahora Los usuarios silenciosos Se hagan presentes Y Me escriban En el En el En el chat En el chat De Simon Simón En ¿Cómo se llama? En los comentarios Que me digan Que desayunaron Hoy Si, si Que me digan Que desayunaron ¿Por qué? Pues no más No se me ocurrió nada No se me ocurrió nada Pero bueno Me gustaría Me gustaría Me gustaría que me dijeran eso A ver Quiero saber Cuántos comentarios Llega a tener Este video O sea Quiero que Tenga un montón De comentarios El bate de ahí No va a salir Ah no Si ya está saliendo Ya está saliendo Ya está saliendo Estaba esperando Que saliera Para poder ir a por él Porque si no puedo ir a por él Pues caca ¿Sabes? Caca, caca De la vaca A ver Ok No Muy grande bloque Me troleó Pero bueno Me troleó Quiero ver cuántos comentarios Puede llegar a tener Este video Para petarlo Si, si A ver A ver Qué cosas tan raras Me dicen en los En los comentarios No porque Me van a decir Va a estar el típico Yo Yo desayuné Con ella No mentira No No la tengo Pero bueno Me refiero A que Quiero saber Qué Nombres Más raros Van a decir No, por ejemplo Yo desayuné Es la comida típica De De tu casa Ok, me vas a dar una manzana Qué bueno que me das una manzana Y todo el rollo ¿Sabes? Pero te voy a matar Te quiero Pobre vato ¿Sabes? El vato Y como que sí, sí Aceptó mis cosas Me va a tomar foto con él Pero no No lo hago Porque Si lo acepto Después en otro video Me van a decir Cubo ¿Por qué a él si lo aceptaste? Y a mí no A ver tú Tú, tú, tú ¿Se cayó? Ok, ¿cuántos faltan? Faltan ese Y Otro Faltan dos más Así que Vamos a ver A mover Vamos XD XD A ver Puedes aprender a poner bloques Porque Digo Si aprendes a poner bloques Aprendes a jugar Minecraft No GG GG A ver ¿Dónde están las manzanitas? Aquí está Ok Y quiero ver ¿Dónde está el último? Acá está Hola ¿Cómo estás? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Para terminar este video Simón Con un mongual Simón Otro mongual ¿Quieren otro mongual? Ay, bueno Voy para el siguiente video ¿Quieren otro mongual? Ahí está Eh, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves? A ver tú Tú, tú, tú Te quiero Te quiero Espérate Vamos a trollearlo, ¿va? Vamos a trollearlo Vamos a tratar de Oh Está en la posición perfecta Para trollearlo Pat, pat Aquí No No, no te salgas No te salgas No te salgas Bueno Se murió Quería sofocarlo en un bloque Pero creo que se murió GG Güey, GG Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día Hoy como ven Para mí Es un servidor bastante Bastante bueno Si quieren entrar Abajo en la descripción Les voy a dejar La IP Y todo lo que necesiten Sobre aquí También el sorteo Porque estoy haciendo un sorteo De unos rangos aquí En ese servidor Pero si quieren Entrarle Van a ser Dos Rancos Así que Participen Si quieren hacerlo Es un servidor no premium Así que todos Todos pueden ganar Un saludo muy especial A todas aquellas personas Que vinieron a este servidor A acompañarme A grabar este video Se les quiere Se les aprecia Y todo ese rollo Que de hecho voy a ponerle así Para que puedan ver más Su nombre Por si se quieren decir Por si quieren decir a sus amigos Eh salí en el video de Como Si va Que chido Y pues nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por acompañarme Si eres nuevo te invito a que te suscribas Si te gustan los videos de aquí de Skyward Si te gustan los directos De Skyward Y si te gusta El pan También Si te gusta el pan También suscríbete ¿Sabes? O sea si no te gusta el Minecraft Pero te gusta el pan Suscríbete Así que nada chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!